¡A nada! ¡Por hoy queremos comer españoles! ¡Ven, hombre! ¡Vamos! ¡A nada! ¡A nada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hablos de esto! ¡A nada! ¡A nada! ¡Vale! 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 ¡¡Vale! ¡Más! ¡Ese! ¡A fina! ¡Ecorre! ¡A ver cómo se hace ahora! ¡Ciclista! ¡Alto! 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 ¿El ciclista? ¡Alto! ¡Alto! ¡Listo! ¡Fuera peligro! ¡Listo! ¡A ver cómo se hace ahora! ¡Alto! ¡Alto! ¿Y tú? ¿Estás alto también? Ahí estoy, a ver si me pago ¡Cabrón! ¡Tú lo has hecho con este corriente! ¡Igual que tú! Yo te estaba gritando, ¿no? Solo es la cara Ya, ya te vi Una vez que estaba tirando... Dije yo Dije yo, yo me voy a meter en el bazo de cazo Ya verás como se meten para adentro Estaba ahí tumbado... Aprovecha... Dije yo, es el centro de batón ¡Para adentro! Allí te aproveché, vio el fusil allí y dije yo No lo vuelva a coger, carallo ¡Mételo para adentro! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento, tío! ¡Carallo! ¡Vuelve allá! ¡Contra lado! Ahí está 0 ¡No! ¡Tú! Ah, no sé, cada vez pasas... ¿La llevas? ¡No! ¡No, la llevas! Gracias.